Tres sujetos fueron asesinados mientras se hallaban consumiendo bebidas alcohólicas en una cancha. Según la policía, las muertes se deben a disputas de territorio entre bandas rivales quienes supuestamente se dedicaban a la piratería en el arcipiélago de Jambelí. Uno de los fallecidos, conocido con el alias de Gavinillo, habría sido el jefe de una de las bandas que dominan ese territorio. Veamos. Una balacera registrada en el sector conocido como la Zapera en el barrio Urcesa 3, jurisdicción del Cantón Machala, terminó con la vida de tres ciudadanos, dos ecuatorianos y uno de nacionalidad venezolana, quienes recibieron impactos de bala en la mayor parte de su cuerpo. Tienen diferentes orificios, tanto en el cráneo, en el cuerpo, tienen orificios de entrada y de salida. Tenemos diez indicios balísticos levantados en el lugar de los hechos. Según fuente policial, las víctimas se hallaban libando en una cancha del sector. Hasta allí llegó un auto color gris de cuyo interior dispararon en repetidas ocasiones. A pesar que los sujetos corrieron intentando esquivar los proyectiles, fueron alcanzados. Se presume que son muertes selectivas, es decir, que van direccionadas a cierto tipo de personas por ajuste de cuentas. José Miguel Llanes Rodríguez y Carlos Alfredo Rosero Micolta murieron en el acto, mientras Carlos Alberto Hidalgo Vargas suplicaba que no lo dejaran morir, por ello fue llevado hasta una casa de salud, donde horas después se comprobó su deceso. Son personas que son requeridas por autoridades, personas que bien o mal, que la Policía Nacional ha sido trabajo para lograr aprender, sin embargo existen recillas entre bandas con la finalidad de ganar territorio, entonces en eso está personal de investigaciones trabajando para tratar de neutralizar esos eventos. El cuerpo de Micolta fue recuperado en una vivienda de caña, donde se lo habían llevado cerca de 40 personas, quienes intentaron obstruir la labor policial. Los agentes cumplieron una labor titánica en el sector muy conflictivo, donde ya se han registrado varias muertes y allanamientos en ocasiones anteriores. Desde Machala, provincia de El Oro, informó. Richard Ceballos. Bueno, ha llegado el momento de salir de estudio, ¿no? Al paso que vamos juguito, nos vamos a quedar, no a ver quién apaga el foco. Ay, oiga. Pero para eso tenemos que actuar. Mire, esta banda de allá, del arcipiélago, los apelí, los piratas, estos son... Yo este sobrenombre de Gabinillo lo escuché, me parece que yo todavía estaba uniformado. Creo que era una familia, era un grupo, entonces los conocía a los Gabinillos. Esto son como los, lo decía yo antes en el otro noticiero, son como los reyes. Sí. Uno, dos, tres, después. Ah, así es. Henry uno, Henry dos, Henry tres, Henry cuatro, así como Henry uno, dos, tres, cuatro, van saliendo. Porque de esto que estoy hablando hace como 50 años. Porque el papá coge ese mal camino. De ahí los hijos también siguen, los nietos también. Los nietos también, claro. Y los que van saliendo, las culebritas que van saliendo, son más vivos que la culebra vieja. Y son peores. Son peores. Son más miserables. Más miserables. Así es. Matan a los niños. Claro. Los tiran al agua, bombón. Se les llevan el motor. ¿Por qué no te les llevas el motor y la pesca? Y déjalos vivos. Y déjalos vivos y déjalos en el bote o en la canoa. Los tiran al agua para que se ahoguen. Son unos miserables, por Dios. Udito, usted que ha andado, yo soy un hombre de mar. Sabe que tirar al agua a una persona es prácticamente restarle la oportunidad de vida. Dicen los consabidos de la historia. Si una persona se le dispara estando en el agua, es un pecado más de lo que le va a dar. Es doble pecado.